Música Música Gracias porque soy casado No tengo derecho a ti Música Si no suelto en amar Debes decirte a ti Seré dichoso a tu lado Y tu feliz sufre a mi Música 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 Si no suelto en amar Debes decirte a ti Música 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 Si yo siento enamorado Debes decirme que sí Seré dichoso a tu lado Y tú feliz junto a mí Música 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 Ahí quedó la tumba sin cruz Para todos ustedes, ahí vienen la segunda grabación Que vale bien su cosecha Y tramos discos al que quiera quedarse Con un recuerdo, ahí veremos algunos discos